En este informe te vamos a mostrar como uno de los principales frigoríficos de América Latina contamina el medio ambiente, arrojando sus efluentes a la vera de la ruta E53 y a los terrenos colindantes. Las ratas, así grandes son las ratas. Cifras alarmantes. Estos últimos tiempos los están alargando todas las semanas. Se donan todas las normas existentes, todas. Para deshacerse de sus desechos, el frigorífico Estancia del Sur creó este canal. Que lo conecta directamente con la ruta E53. Por este canal circulan los líquidos de la faena sin tratamiento. Estamos trabajando normal, pero acá, al estudio de ambiente, poco y nada. ¿Cómo poco y nada? Sí, realmente, lo estás viendo acá todas las... Esto ya se va, esto ya no tiene recuperación, no tiene tratamiento, nada de esto. Esto viene derecho, el frigorífico acá, ni más ni menos. ¿Qué haces? Me dice un vecino que aprovechan cuando llueve y tiran todo. También tiran un poquito, lo que pasa es que esto ya está muy espeso. Esto ya no se va, aparte de la sequía, si vos ves para allá, está de punta a punta contaminada. Y cuando tiran agua ahí en la sequía esa que va ahí al costado, es impresionante. No se puede estar el olor. El olor, las moscas, la ventana en mi pie, directamente no la abro. Estos últimos tiempos los están alargando todas las semanas. Lo único que te puedo llegar a decir que yo vivo acá, entre medio del olor. Yo y los chicos, más que todos los chicos. Ahora tengo una bebé chiquitita y bueno, viviremos así y no nos queda otra en ella. El agua viene todo esto, miré el borde que me han hecho, del cual antes no estaba esto, y pasaba el agua y se lleva alza allá. Ahí se lleva alza y eso es lo que me queda todo el olor. Y esto se me va todo a mi casa. Una cosa terrible. O sea que el asequio te ha hecho para sacar el efluente, no es un asequio de riego. Sí, más o menos. Yo creo que esto lo han hecho hasta abajo, pero tranquilamente para sacar el efluente. ¿Y no tiene otra parte donde traten los efluentes? Acá tienen unas lagunas que son por evaporación, pero no todo el excedente de agua que tienen, lo tiran a los campos, inundan los campos. ¿Y qué parte tiran para las lagunas y qué parte tiran para acá? Y esto es derecho al frigorífico. O sea, de la faena. A veces cuando se rompe algo, cuando están sobrepasados, viene todo acá. Ah, viene todo acá. O sea que esto no tiene nada, esto es lo que sale derecho al frigorífico, ni más ni menos. Con el agua en lavado, todo mezclado. Todo, la sangre. Nos tomamos la tarea de extraer una pequeña muestra de lo que circula por este canal y la llevamos para su análisis a la Universidad Nacional de Córdoba. Los análisis de controles de calidad de efluentes, o sea, de los que tendrían que estar autorizados para su volcamiento, por supuesto, están todos los valores superados con cifras alarmantes. En el caso de las bacterias totales, que no pueden tener más, digamos, un efluente, de las bacterias totales, que no pueden tener más, digamos, un efluente,